Mi corazón va latiendo Fuerte aquí dentro de mí Un fantasma riéndose de mí Y un recuerdo que vuelve aquí La muerte murmura detrás de mí Diciéndome no es bueno estar aquí Una vieja herida se vuelve hoy a abrir Desangrando todo mi sentir Mi sentir Mi corazón sangra otra vez Y veo silencio desgarrándose Mi calavera es en ese amanecer Y no me la que más Y la eternidad No me la que más No me la que más Se vislumbra en mi interior Va a arrebatar mi alma aquí Y mi corazón en tus garras vi Se pide en el aire, ya no sé qué soy Mi memoria desvanece junto a mí Veo luz en la intensa oscuridad Abro mis ojos y tú estás aquí Junto a mí Mi corazón sangra otra vez Viene en silencio desgarrándose Y que no verás en ese amanecer Y no pilar que hay más que la eternidad Mi corazón sangra otra vez Viene en silencio desgarrándose Y que no verás en ese amanecer Y no verás en ese amanecer Mi corazón sangra otra vez Viene en silencio desgarrándose Y que no verás en ese amanecer Y 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 no verás en ese amanecer